Hola a todos, hoy vamos a continuar jugando a Botany Manor. Nos quedamos justamente que íbamos a la terraza trasera a ver qué encontrábamos sobre las plantas y sobre la vida de Arabella Green, nuestra protagonista. Tenía yo la llave de la terraza trasera, según pone allí. Vámonos para allá a ver qué... ¿Cuál es nuestra siguiente aventura? ¿Y esta casa toda vacía? ¿Dónde están los sirvientes, de verdad? ¿Cómo paga la gente para nada? A ver, estaba por aquí la terraza, ¿no? No, esta es la cocina. Que no me conozco mi propia casa, vale, ya lo sé. Terraza trasera, aquí mismo, venga. Con mi llave recién encontrada. A ver, ojo. Oh my God, pero bueno. Pero bueno, qué bien vivimos, Arabella. Mira estas vistas. Ay, hay un río ahí, un lago, no sé. Ay, qué hermoso. Por favor. Uh, mira, aquí pueden invitar a mis envidiosas vecinas, que seguro tengo un montón a tomar el té. Para contarles mis aventuras. Mira. Ay, qué maravilla. Vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Quién dejó medio sándwich aquí? ¿Dónde está el servicio? ¿En serio que esta gente no limpia? Ah, ¿y esto en qué estado está? De verdad, eh. Una no se puede ir unos años fuera de su casa, porque... Ay, Dios. Bueno, no sé cuánto tiempo se fue, Arabella, vale. Ay, me voy a sentar. Estoy cansada. Estoy agotada de investigar plantas y de ser tan maravillosa. ¿Cómo no? Arabella. Me cae muy bien, Arabella. A ver. Plantas con flores de Gran Bretaña. Ann Pratt. Ok, muy bien. Oye, pues mira. Ay, me encanta. Me encanta, por favor. Vamos a ver que se podía bajar por aquí. A ver qué me encuentro. Registro de semillas de Arabella Green de 1890. Un resumen de las semillas que recolecté este año y los lugares donde las hallé. Ay, me encanta. Perifollo verde. Colinas de Blackdown. Amapola. Garganta de cheddar. Rarún. ¿Qué? Ranúnculo. Ranúnculo. Eso parece un nombre para alguno de mis sims. Pantano de stiart. Stiart, stiart. Eso, eso. Pluma cenicia. Bosque de Witzman. Anemona de bosque. Valle de Holford. Serpol? Serpol? No sé. Bosque de Coolbone. Coolbone, no sé. De Dalera. Abadía de Ford. Muy bien, he encontrado la pluma cenicia. Este podría ser un caso difícil de resolver. Ok. Pues venga, vamos a explorar por aquí. Jardincito. Todo bonito. A ver, por aquí. Hay aquí una nota. Residencia Rosewood, 5 de mayo de 1890. Mi querida amiga Arabella. Una amiga estuvo en América y trajo consigo un par de fabulosas ardillas grises. Son la última moda en decoraciones de jardín. Todos mis vecinos también las mandaron atrás. Fue una gran inversión. Las dos ardillas ahora empezaron una gran familia y mi jardín está lleno de pequeñas y adorables criaturas. Lo que sí noté es que no he visto una ardilla roja en mi jardín por ya bastante tiempo. Qué extraño. Tienes que visitarme pronto y ver las ardillas por ti misma. Tu amiga por siempre, Grace. Vale, Grace. Pues iré a tu casa porque aquí no hay ni té. No hay nada. Claro, y la razón por la que no ves las ardillas rojas, hija, es porque las ardillas grises se las comen. Así que te informaré cuando te vea. Vale, que por aquí me encanta eso de ir encontrando cartas y cosas. O sea, por favor, qué divinidad. Me siento como una, de verdad, una señora victoriana. A ver qué voy a encontrar yo por aquí. ¿Habrá alguna otra pista de este lado? ¿Quién ha dejado esto aquí? ¿La cocinera o el cocinero? Yo qué sé. Ah, pero de verdad. Qué desastre, gente. Hazel Patterson. ¿Notas de la cocina? Pues sí, era cocinera la señora. Jueves. Jimmy rompió otro mortero. Ese muchacho en serio tiene que aprender a moler especias sin romper mi cocina. No creo que a Lady Arabella le agrade que le pida uno nuevo. Tomó años conseguir el último mortero. Es tan despistada. Siempre afuera en sus sofisticados viajes de investigación. Así hablas de mí, ¿eh? ¿Cómo te llames? Lista de compras. Harina, huevos, leche, puerros, papas, zanahoria. Hazel, estás en la cuerda floja. Te voy a despedir, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿La llave de quién? De la cocina. Maravilla. Qué fuerte. Como habla de mí el servicio. Que ni trabaja. A ver, ¿esta puerta extraña? No, cerrada. Pues asumo que ya que tengo la llave de la cocina, me voy a la cocina. Vamos a conocer la cocina donde trabaja la tal Hazel. Se supone que entiendo que es la cocinera, pero no la veo yo allá ocupada. Bueno, aquí me imagino que haremos lo mismo de siempre. Poner la tierra, la planta de pluma cenicia y regarla. No sé, me la llevo a la cocina. No sé, es que no sé cómo hay que moverlo siempre. ¿Dónde estaba la cocina? Del otro lado, ¿vale? Del otro lado, sí. Tiene que estar, sí, sí, por aquí. A ver si está la Hazel trabajando aquí. El tal, ¿cómo se llama? Jimmy. Hazel, sorpresa. Ni caso. Ay, por favor. No puedo con lo hermoso que es. Madre mía. Qué belleza, por favor. ¿Dónde pongo esto aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Un poema? Bendita es esta cocina por la gracia divina. Deseamos que sus visitantes sientan la paz y la calma de reinantes. Bendita sea cada habitación con risas y pura diversión. Que el amor aquí vertido sea por siempre divino. Quienes sirven al Señor, el santuario quieren encontrar. Recuerden el año de construcción y allí podrán entrar. Obsequio de Nicholas Owen. El año de construcción. Arriba había una habitación cerrada. Pero claro, tenía tres cifras. Tres cosas solo. El año de construcción. ¿El año de construcción de qué? De la mansión. ¿Qué hay aquí? Recetas invaluables de Hazel. Para el hogar, la granja, el taller y cada departamento de fuerza humano. Castañas asadas. Esta receta simple es perfecta para dar calor a las frías noches de invierno. Sirve cualquier tipo de castaña. Se las consigue con facilidad. La dificultad mayor con las castañas está en la dureza de su cáscara. Pero como sucede con muchas nueces y semillas, es sencillo abrirlas con la ayuda del fuego. Colócalas en una sartén sobre el fuego y espera hasta oír el crujido. Significa que ya están asadas y listas para comerlas. Maravilloso. ¿Será que tenemos que poner esto al fuego? Otra vez lo de Dartmoor Este. Sociedad de historiadores. Grupo del sudoeste. Clase mensual abierta a todos los miembros de la sociedad. La historia de Dartmoor. A cargo de nuestro profesor de historia natural. Temario. Cuando el páramo estaba cubierto de bosques y vegetación. ¿Cómo los colonos que llegaron a la zona usaron fuego para quitar la mayoría de los árboles para pastoreo? Fuego. Fuego se repite. Promete ser una historia fascinante de cómo se generó el páramo que hoy conocemos y amamos. Vale, pues... ¿Tengo que ir? Estoy ocupada de mi propia casa. El mortero roto de Jimmy. Claro que sí. ¿Qué de aquí? Carta vieja. University College de Londres. 1853. Estamos en 1890. Así que, a ver. Que no tiene buena pinta esto. Estimada señorita. Recibimos su solicitud para estudiar botánica en nuestra Facultad de Ciencias Naturales junto con sus ilustraciones. Nunca hemos admitido a una mujer para estudiar en nuestra Facultad en el pasado ni tampoco ahora. La botánica es una ciencia seria que se lleva a cabo en laboratorios y auditorios. De todas maneras, continúe con su pasatiempo cuidando su jardín y recolectando flores en el espacio doméstico apropiado donde podría ser apreciado. Los puestos en la Facultad están reservados para catedráticos serios, cuyos estudios seguirán para ser bien implementados en una carrera de experimentación botánica. Por lo tanto, con toda la cortesía, no ofrecemos a aficionados estos puestos valiosos que deberían estar ocupados por académicos genuinos. Firmado por profesor John Altrigan. O como se diga. Mira, John, te digo yo dónde te vas a meter esta carta porque es un lugar en donde no brilla el sol. No llevo bien el rechazo, ¿vale? Han pasado un montón de años y yo, vamos. ¿Y qué haces tú ahí? ¿Por qué no lo quemé? Desgraciado, desgraciado. ¿Será que pongo aquí la maceta? Pues yo lo que entiendo es que aquí dice mucho fuego, 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 ¿vale? ¿Qué hay aquí? Esto es para el café, ¿no? Es que en mi casa había uno de estos, nunca supe para qué era. A ver, ¿qué hay por aquí? Me encanta esta casa, por favor. Esto, esto. Una cabra, símbolo misterioso. Una cabra con una... ¿una cabra o qué? No. Ay, no sé qué es. Con una bandera. Vale. Hay algo aquí. ¿Tengo que pesar algo? Entiendo o qué. Venga, vamos a probar. Total, si quemamos la casa, seguro seguimos teniendo mucho dinero. Vale. ¡Ah! Ahí salió algo. Vale, ahí salió. Ahí. Ahí, pero no ha crecido todavía. A ver, necesito más pistas. Clase de esto. Pero las pistas de qué me sirven. Yo no me he enterado todavía. A ver, no es el primer juego que juego y no me entero. No. ¿Y por qué no termina de germinar? ¿Qué me hace falta aquí? ¿Qué me hace falta? Dios mío. A ver, esta puerta no la he visto. Ah, este debe ser donde come el servicio, que está desaparecido. A ver, ¿qué es esto? Ay, para alguien especial. Ay, no. Para alguien especial. Querida Hazel, recogí algunas rosas del jardín para alegrarte. ¡Mis rosas! Cuando termines con tu trabajo en la cocina, te gustaría que compartamos una taza de té en el jardín formal. ¿Ahí es donde están los desgraciados? El estanque se ve precioso en esta época del año. Saludos afectuosos. Saludos afectuosos. Señor Bennet. ¡Anda! Que está el encargado y la cocinera ahí revolcándose en mi jardín mientras yo estoy aquí ocupada y sin té. O sea, muy fuerte. Muy fuerte, Arabella. Es que una no se puede ir de su casa. Que la gente es muy sinvergüenza. Qué fuerte. A ver qué hay aquí. Poema. En el bosque de Whitman los robles se enorgullecen. Cubiertos de musgo desafían al tiempo y contra todo permanecen. Nadie sabe decir si sufrieron muchos males en el bosque de Whitman. O como se diga, estos árboles ancestrales. Hay otro pato. ¡Hola! ¡Qué pato más mono! ¡Ay, por favor! Ya aquí yo vuelta loca por los patos. Me encantan los patitos. ¿Qué hay por aquí? Las botas de Hazel y este señor. Esta gente cochina. ¿Qué están haciendo en mi jardín frontal esta gente? ¿Hola? Vale. Aquí troncos de roble, troncos de arce, troncos de cerezo, troncos de abedul. ¡Ah! Debe ser... Claro, un tronco de estos debe ser lo que nos hace falta para poner en el fuego. Entiendo. Pero ¿cuál de todos? Ayuda. Más zanahorias por aquí, en el suelo. Esta gente toda despedida. A ver. Manual de preservación de alimentos en el hogar. ¿Cómo curar y ahumar en el hogar? ¿Cómo usar el ahumador hogareño? El tipo de leña usada en el ahumador es muy importante. ¿Cuál eliges depende enteramente de tu gusto y preferencias personales? Quemar la leña de distintos tipos de árboles genera diferentes aromas ahumados. Esto se debe a las composiciones químicas de cada tipo de humo y define el sabor de tu comida ahumada. ¡Qué rico! Para resumir, elige tu leña con esmero. ¿O qué hago? ¿Qué es esto? Comida ahumada. ¿Será que es aquí donde tengo que poner la semilla y yo poniéndola en la cocina? ¡Madre mía! Yo quemándola ahí. ¡Ay, la dejé quemando! ¡Se me quema la casa! Déjame volver. ¡Se me quema la casa! Yo entiendo que tengo que poner aquí el tronco ese. Pero ¿cuál? A ver, yo no creo que sea cualquiera de estos. O sea, me imagino que tengo que elegir que es uno que es correcto. Pero ¿cuál? Yo creo que vamos a ir probando porque no tengo ni idea. Si había una pista, seguro me la perdí. ¡Directamente! Porque es que una es así medio tonta. ¡Venga! Este mismo. El de Roble. Vamos a empezar por ahí. Si no es ese, espero que me deje quemar otro. O si es que da igual. No sé. No sé. Eh, ok. Venga. Voy a alejarme por si acaso. Me muero. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué buena es la floresta! Por favor, es hermosa. Pluma cenicia. Mira. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Yay! La pluma cenicia es una planta pirófila que evolucionó para sobrevivir incendios forestales arrasadores. Su semilla se parte con el calor extremo. Luego, el humo. ¡Ah! O sea, que si hicimos bien en ponerla en la cocina. Luego, el humo de robles de su hábitat le indica que es seguro florecer. O sea, que acerté con el roble porque vamos. Porque era el que estaba como de primero. Entrega la portería. ¡Ay, ahí voy! Voy. Menos mal. Se oye hasta aquí. Se oye hasta aquí la campana. Es una campana potente. ¡Ya voy! ¿Cómo llegaba yo ahí? ¡Ya voy! Un segundo. No va a ser que me roben. ¿Qué me habrán mandado? ¿Quién me habrá mandado algo? Ya voy. Que yo tenía un encargado y una cocinera mínimo. Y esa gente es como si no existe. ¿Verdad? A ver, ya voy. Segundo. Soy una señora mayor según este juego. Tengo 55 años y por lo visto. Una señora mayor. Yo la veo aún muy joven la de la vela. Era por aquí, ¿no? A ver. Ay, como que no. Ah, sí. O no. ¿Dónde era la entrada? Ay, que aquí no hemos estado. Bueno, hacemos un recorrido por aquí. Por estos jardines. Ay, qué nivel. Bueno, esto era lo que yo quería hacer. Recorrer la mansión. ¿Te imaginas si esto es un laberinto y ahora me pierdo? Qué desgracia. A ver, aquí volvemos a la mansión. No, no era por ahí la salida, ¿no? No. ¿Dónde está? ¿Otra llave? Que me han traído la llave. Para mí esto es como un huerto, ¿no? O algo así. A ver, no sé muy bien. Será invernadero de naranjos. ¿Será este por aquí? ¿O será aquí? Ay, sí. Debe ser vergel. Pétalos curiosos. La tercera parte. Muy bien. No era ningún invernadero de naranjos. Dos plantas agregadas. Vale. Vamos a ver. O sí, era el invernadero de naranjos. Estos son manzanas, ¿no? Ay, pues no sé qué era, pero aquí estamos. Ay, manzanitas. Mira. Qué maravilla. Qué señora tan privilegiada soy. Ay, por favor. Amo este. Ay, que tengo una torre. Ay, amo este juego. No. Qué hermoso es, por favor. Qué hermoso. Siento que aprendo de plantas y que soy una señora digna y millonaria. Qué divino. Querida sobrina, reuní una selección de mis amados juguetes y libros, entre ellos mi querido Puerquito. Recomiendo muchísimo las canciones de cuna. Son encantadoras educativas, aunque no me ofenderé si hacen que tu pequeño se duerma enseguida. Ay, que soy tía abuela. Con todo mi afecto, la tía Arabelita. Ay, soy tía abuela. ¿Qué me dice? A los 55. Ay, me muero. Vale. Canción de cuna. La cantamos. Un tesoro. No. Un tesoro de canciones de cuna, la de Dalera Lupina. Esto no lo he escuchado yo en mi vida. En lo alto de una montaña muy empinada, crece una flor bien apartada. Sus pétalos son delicados y brillantes. Le silban al viento cual sonoro cantante. Me imagino que es de la planta que vamos a buscar ahora. Los alpinistas que buscan la altura oyen su silbido con premura. Entre la nieve les abre camino. Alcanzan la cima, grato destino. Oyen el aullido de la de Dalera Lupina. Fuerte y sonoro en el viaje a la cima. Los guía con un camino inexplorado para llegar al destino tan añorado. Qué bonito. Mira, aquí está Puerquito. ¿Y por qué vas a regalarle a Puerquito ese mocoso? De verdad. Que soy muy caritativa. Claramente. Por aquí. Venga, vamos a dejar esto preparado para cuando tengamos las semillas. Si es que la encontramos en algún momento de nuestras vidas. Que hay por aquí. Hay otra puerta. Espera, que quiero terminar de explorar cosas. Es que no. Soy una impaciente. A ver. Silene roja. Boceto. Vale. Puedo girar. No tiene nada en especial. De Dalera. Boceto. Ah, esto es lo que estoy buscando. Asumo. ¿Qué hay aquí? Ah. Primavera. Boceto. Vale. ¿Y esta? Pacinto. Ok. ¿Y tú? Arbusto danza prímula. Lágrimas de duende. Anda. Campánula. Ah, esto parece otro nombre para un sin. Campánula. ¿Qué tengo yo por aquí? Tintura de yodo. Sí. Químicos, buiter y compañía. Perfecto para preparar láminas de microscopio. Ok. Ok. Cloroplastos. En el mundo vegetal, el sol es la fuente de energía fundamental. Los cloroplastos, pequeños orgánulos de las células vegetales, son los responsables de capturar la luz del sol y convertirla en azúcar mediante la fotosíntesis. Sin embargo, no todas las plantas tienen cloroplastos. Algunas dependen de la materia orgánica para obtener energía y no hacen fotosíntesis. Escondites de sacerdotes. Una historia ilustrada de Inglaterra. Ay, me encantaría. Yo este libro me lo leería en la vida real. Para académicos, clases avanzadas y lectores criteriosos de A.E. Strickland. Escondites de sacerdotes. En la Edad Media, durante el reinado de Elizabeth, la ley perseguía a quien practicara el catolicismo. Por ese motivo, en algunas viviendas se construyeron habitaciones secretas para ocultar a los sacerdotes que visitaran a sus familias. Muchos de estos llamados escondites de sacerdotes fueron diseñados y construidos por Nicholas Owen. Ay, ese señor me suena. Ese señor, sí, me mandó una carta. Vi algo suyo, un poema suyo. No me acuerdo. Únicamente el dueño de la vivienda y Nicholas conocían la ubicación. Así que, así es que se cree que al día de hoy quedan escondites sin descubrir a lo largo y ancho de Inglaterra. O sea, que aquí puede haber un escondite de sacerdotes. ¿Qué me cuentas? Lady Arabella, gracias por invitarme a Botany Manor el lunes pasado. Como historiador me llena de gozo visitar mansiones medievales. En especial una tan hermosa como la suya. Me disculpo nuevamente por no haber podido encontrar el escondite del sacerdote en su hogar. ¡Uh! De todas maneras, estoy segura de que existe y de que algún día lo hallaremos. Uy, ojalá. No será tarea fácil, ya que suelen estar bien ocultos y abrirlos a menudo. Es una tarea con pasos complejos. Saludos cordiales. Profesor Pennyworth. O como se diga esto. Vale, muy bien, señor. Ay, Dios. Ok. Ok, qué fantasía, vale. Ajá. Aquí puede haber un escondite. Qué maravilla. A ver. Carta del constructor. Lady Arabella, recibí su solicitud para reparar el techo de su torre. Ay, mi torre se está cayendo, ¿qué dices? Lamentablemente debo confesarle que no soy la persona indicada para dicha tarea. Tal vez no haya llegado a sus oídos que a la torre de su jardín en el pueblo la llaman torre turbulenta. A ver, sí, claro que ha llegado a mis oídos. Yo me entero de todo. Se cree que allí habitan fantasmas. Me muero. Estoy amando este juego cada vez más. Según cuenta la leyenda, se trata de un espíritu maligno que lanza vientos extremos a quien ose ingresar en la torre. Verás tú, el fantasma. No quisiera provocar la ira de este fantasma y le recomiendo que usted también evite acercarse. Willy, el constructor. Willy, eres un cobarde. De verdad. Pues repararé yo el techo de mi torre. ¿Dónde está la torre? Estaba por ahí. Yo la vi. La vi desde lejos. Aquí está mi torre. Aquí no hay fantasma. ¿Me estás contando? Y si es así, pues le sacamos la cruz y le decimos el poder de Cristo, no sé qué. A ver, fantasma, ¿dónde está? Qué fuerte. A ver. Anemómetro. Dañado. Vale. Ay, qué subo. Qué debilidad. ¿Y dónde salgo? Muy bien. Bueno, pues la torre, no sé quién la va a reparar. Pero creo que yo no puedo. Qué desgracia. Depender de Willy, el constructor, que es un cobarde. ¿Qué hay por aquí? A ver qué me encuentro. Estos lugares. ¿Qué es todo esto? Ay, desde la torre. Investigación torre de los vientos. Prueba 1 de 6. Velocidad del viento en el piso 3. 11. Vale, prueba talalala. Piso 5. De algún modo se dañó mi anemómetro. Espero que no haya fantasmas en la torre. Que no hay fantasmas, Arabella. Ahora sale un fantasmas. Guía de montañismo para la exploración alpina. Segunda edición del Club Alpino. Asegúrate de usar el equipamiento correcto al escalar. Los vientos de los Alpes pueden ser extremos y cambiantes. Se recomienda usar ropa abrigada y gruesa. Además de botas fuertes con buen agarre. Velocidad del viento y presión en los Alpes por ubicación. Vale. Bla, 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 bla. ¿Puedo entrar aquí? Sí. Ay, qué maravilloso. Por aquí hay algo que tenga yo que ver. Que explorar. Pero sí. Ay, otra llave. ¿La llave de qué? Ah, del cuarto de pintura. Of course. Tengo un cuarto de pintura. ¿Cómo no? Nota sobre las escaleras. Verás tú. ¿Qué más está roto en esta casa? Pero de verdad. Lady Arabella. ¿Cómo puede ver la escalera del invernadero de naranjos? Colapsó en su ausencia. Pero de verdad. Aún no se puede ir. Ya le escribí al constructor con la esperanza de que quiera repararla. Pero como ya sabe, es muy difícil que se comprometa a hacerlo. Ya, porque es un cobarde. Me disculpo si esto se interpone con su investigación. ¿Cree que podrá encontrar otro modo de bajar un piso? Bennett. Saltando. Como no sea saltando. Volando. Bennett. Que en vez de estar por ahí buscando a la cocinera deberías estar trabajando. Estimada Arabella. Carta de Nati. Dice aquí. Estimada Arabella. Logramos llegar a los Alpes. Lamentamos que no hayas podido acompañarnos esta vez. Es una señora muy ocupada. Pero entendemos que estás ocupada armando tu herbario. Hombre. Ayer nos perdimos en una caminata. Hasta que oímos que alguien silbaba una extraña canción. ¿Será la canción que vimos ahí hace un rato? Seguimos el sonido y descubrimos que provenía de una flor pequeña. Ojalá hubieses estado con nosotros para contarnos de qué flor se trataba. Tu amiga que te quiere Nati. Ay Nati. Qué mona eres. Para Arabella Green. Vale. Vale. Este es el sobre de la carta solo. O sea que no tiene nada. No había nada. Vale. Que tengo que saltar porque la escalera colapsó. Y el inútil de Bennett no la pudo arreglar. De verdad. Tengo que hacerlo todo yo sola en esta casa. ¿Para qué contrato gente? Venga. Lánzate Arabella. Ay no se atreve. Ay no. Qué desgracia. A ver. ¿Dónde están esas semillas? Que parece que hay que echarles azúcar y cantarles cancioncitas. No sé. Venga. A ver. Ay por ahí ya la vi. Había algo ahí que me llamaba. Uy espera. Antes de. ¿Qué hay aquí? Carta de consejo. Estimada Arabella. ¿Cómo le está yendo en su jardín? Espero que no sea abrumador para usted sola en estos días. Nuestro amigo en común mencionó que ha tenido problemas con la germinación de la pluma cenicia. Quizás este consejo le pueda servir. Se aseguró de tener compost en la maceta. Hay semillas caprichosas que a veces necesitan de eso para crecer. La visitaré en algún momento y quizás pueda encontrar la manera de romper esa semilla por usted. Perdona. Mi semilla está muy rota. También le puedo mostrar el libro en el que estuve trabajando con cariño. Don Charles Tucker. Charles, tú como que eres otra cosa de mí. No sé yo. No sé yo Charles. Me vas a venir tú a explicar a mí cómo funcionan las semillas de la plumicia. No sé cómo se llaman. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Notas sobre aditivos del suelo. A veces tengo que agregarle nutrientes a la tierra. Descubrí que las cantidades siguientes son las que mejor funcionan en las distintas macetas. Aquí está la semilla. Aquí está la semilla. Ah, pero esta es otra. Lágrimas de duende. Ah, no, no. Es la misma. Lágrimas de duende. Sí, sí. Estoy perdida. Lágrimas de duende. Esta flor está íntimamente asociada a los vergeles. Me pregunto por qué. ¿Puedo plantarla? Para empezar. Vale, lágrimas de duende y techo agua. Ah, muy bien. Y ya creció algo. Vale. ¿Qué hago ahora? Socorro. Vale, a ver. Voy a pensar. Es que creo que acabo de ver una puerta que no he entrado. No, es que esta casa yo no la entiendo. Socorro. A ver. Uy, sí. No, aquí yo no he estado. Por Dios santo. Como diría mi abuela. A ver. Aquí hay algo para mí. Buenas. Y preservación de variedades. Y preservación de variedades amenazadas de manzana. Vale, divino. Ajá. O sea, a ver. Ay, mira aquí todo listo para los invités. Y nadie recoge esto. Esta gente está despedida. En lo que yo tenga todo mi herbolario, herbario, como se llame. Esta gente a la calle. Ok. Creo que está claro que tengo que hacer algo con esto. Sí. Y aquí. Manzanas para sidra. ¿Tengo que hacer sidra o qué? ¿Qué hago? Socorro. Vale. Aquí hay más manzanas. De este lado. Y por aquí. ¿Quién me explica? Receta de sidra y combinación de manzanas. Valores de azúcar. No sé qué. Vale. Bla, 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 bla. Vale. Que no sé. Esto lo usaremos. Pero claro, no sé cuál de todos lo tenemos que usar. A ver, me imagino. Porque aquí está como para poner lo de la planta. Que tenemos que poner la planta esa aquí. Vamos a buscarla. Tenía que haberme la traído. ¿Y cómo sé yo cuál ponerle? Vale. Yo sigo perdidísima con lo de las manzanas. No tengo ni idea. Supongo que habrá otras pistas que leí y ya olvidé. Y por no volverlo a recorrer. Porque me da pereza. Me he puesto a mirar esto. Que estaba básicamente aquí. Estamos en el mismo lugar. ¿Vale? La planta está para allá al fondo. ¿Vale? Entonces. He estado viendo cada una de ellas. Cada una de ellas. Una por una. Pero me he puesto a mirar los gramos de azúcar que contiene cada tipo de manzana. Y luego los ácidos y tal. Entonces. Claro. Los ácidos. Perdón. Los ácidos y los taninos. Creo que se llaman taninos. ¿No? Sí. Entonces. Viendo las que más azúcar tienen. Está. Esta que se llama Novi Ruset. O no sé si tiene otro nombre en español. Para lo visto no la traducen. ¿Vale? Tiene 40 gramos de azúcar. Esto lo digo porque teníamos una pista de que esta planta pues había que ponerle azúcar en la tierra. Algo así. ¿Vale? Luego en taninos es baja y en ácidos también. Luego hay otra. Alta que es esta que se llama Brown Snout o como se diga. Pero no sé si es esta porque tiene taninos es medio y de ácidos es bajo. Entonces yo creo que habrá que buscar las que sean que los taninos y el ácido sea igual. Porque creo que es lo que destaca ¿Vale? Entonces está la Novi Ruset con taninos y ácidos bajos. Luego está esta de Merlin's Mist que es alta en taninos y ácidos. Y debería haber una medio. Sí. La de la cabeza de gato. Cat's Head. Entonces medio y medio. A ver si es eso. Porque es lo único que destaca ¿Vale? Es que no sé. Estoy perdida. Novi Ruset. Es esta de arriba que tiene como unas cosas marrones. ¿Dónde vimos eso? Aquí. ¡Qué manzana más fea por Dios! Venga. Luego teníamos el Merlin's Mist o algo así. ¿Vale? Que es la como azul. ¿Y está donde está? Aquí mismo. Mira. Vale. ¡Uy! Esperemos que esto funcione. Porque es que no. No he entendido las otras pistas ¿Vale? Porque yo soy muy básica. ¿Y cuál dijimos? ¿Qué era la otra? Cat's Head. Algo así. Es una verde. Que está como derretida. Por aquí. Hola. Sí. Aquí mismo la tenía. Es que mira. Vale. Ajá. Ok. Y. ¿Qué hago? Por aquí. Venga. A ver. Ahora se me quema la planta. Dios mío. Qué nervios. ¡Ay no! ¡No me lo creo! Pero bueno. Estoy on fire. ¿Eh? Para lo lenta que soy yo con estas cosas. ¡Ay mira las maripositas! Pero bueno. Dios mío. Lágrimas de duende. Mira que mona. Las lágrimas de duende ya no poseen cloroplastos. Que son las organelas responsables de la fotosíntesis. Por el contrario. Las lágrimas de duende obtienen azúcar a través de sus raíces. Que por lo general encuentran en las manzanas de los manzanares. ¡Ay por favor! No lo puedo creer. Vale. Sala de pintura. Ese yo creo que va a ser nuestro próximo destino. Pero yo estoy cansada. ¿Vale? Entonces me voy a sentar aquí como la señora digna que soy aquí. Para disfrutar de uno de mis múltiples jardines. ¿Cómo no? Pero bueno. Está genial el juego. Como digo. Salió hace poco. Y creo que por lo que veo. Pues vale bastante la pena. Para los que nos gustan este tipo de cosas. Como de investigar. Y bueno. De nuevo. Muchas gracias a la gente de Botany Manor. Por haberme dado el código. Me encanta el juego. Como ya lo he dicho mil veces. Está súper lindo. Muy entretenido. En fin. Lo dejamos por aquí. Como siempre. Gracias por acompañarme. Y nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós.